Juan Cruz Necesitaría acercarme a la pantalla, no sé si te acordás Si Tengo un problema en la vista Claro, para estar más cerca, para ahí Si Eh, supongo que de acá al costado se verá bien, ¿no? Va a aparecer acá Si, cualquier cosa si no la llevo a ver te aviso Fijate, volví a poner la palabra que jugó Leonor recién Para que no aparezca la tuya Ahí está, Inodora, ¿la ves bien? Eh... Permiso, ¿eh? Sí, vos me decís Sí, ahí está bien Ok, ok, te va a aparecer ahí Mucha suerte, Juan Cruz, la palabra que te toca es Desoirán Desoirá, desoír, oír, oía, oían, oirán Río, ríos, ría, rías, rían Oran, horas, aro, aros, rosa, ras De, des, den Da, dar, dan, das Eso, esa, era, eras Dios, dios, diosa Juan Treinta y una buena Ninguna mala Excelente Juan Cruz, pero por favor Sí, bueno Sí, bueno Sí, bueno Así, bueno Muchísima Sí, bueno